Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y que sigue sonando bonito Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Pero no me escucharás Pero no me escucharás Que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Uh, 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 uh Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Gracias.